¿Qué les puedo decir a los que nos escuchan, a la verdadera razón de esta actividad, que son esos valientes empresarios comunitarios en Puerto Rico? Que cuando uno comienza desde abajo, que cuando uno sabe lo que es levantarse sin saber cómo pagar la nómina de ese día o cómo hacer la compra al final del día para su casa, cuando uno logra superar eso, hay algo interno que puede más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Y saben qué es eso que puede más que cualquier otra cosa en el mundo? La confianza en uno mismo, que no importa lo que suceda, siempre vamos a echar para adelante. Yo creo que ese echar para adelante, que muchas veces lo usamos como estribillos a conversaciones, es realmente lo que ejemplariza de qué estamos hechos, de qué estamos hechos nosotros los puertorriqueños. Estamos hechos de un tesón que en las peores condiciones posibles nos levantamos como el ava fénix y si hay duda, no olvidemos a María, no olvidemos a Irma, no olvidemos el verano del 2019, no olvidemos los temblores y no dejemos de olvidar la pandemia. Así que como le decía yo a un americano que quería invertir en Puerto Rico, que él tenía muy miedo a las tormentas, yo también le tengo miedo a las tormentas, pero hay una cosa que usted no le va a tener miedo, que el puertorriqueño le mete mano a la tormenta, porque estamos acostumbrados a ser resilientes desde que nacemos. Así que para no aburrido con mi mensaje, quiero destacar unas cosas que para mí son importantes dentro de este ciclo empresarial, que es comunitario. Número uno, que no solamente se logra riqueza personal o riqueza interna o sustento personal el ser empresario y empresario comunitario. Se convierte uno en el faro de la comunidad. La comunidad empieza a mirar a esa persona que sale de esa misma comunidad y que emprende dentro de esa misma comunidad con algo distinto. Y en vez de tener la palabra de que no lo hago porque no me ayudan, empiezo a poner palabras en mi boca. Si él lo hizo, lo puedo hacer yo. Y ese sí él lo hizo y lo puedo hacer yo. Tiene una fuerza tan grande que rompe el vínculo de dependencia que tanto daño nos ha hecho y que con tanto tiempo han jugado con nosotros respecto a eso. Lo segundo es que una comunidad empoderada y apoderada es una comunidad que le puede meter mano al problema de salud, al problema de educación, al problema de seguridad, al problema de como dijo el doctor, el de urbanismo, el de urbanismo, de limpieza, precisamente porque se apoderó de su comunidad y no está esperando que alguien le resuelva el problema. Y ese empresario que decide ser empresario tiene que tener claramente de que para ser un buen empresario tiene que ser un buen ciudadano, tiene que ser un buen empleado, tiene que ser una buena familia, tiene que ser una buena persona. Y cuando ese fenómeno ocurre de adentro hacia afuera, como si fuera una onda expansiva de una bomba, vemos cómo las comunidades se van transformando positivamente. Cuando miramos la comunidad de Loíza, la comunidad de Palmer, son ejemplos de áreas con alto potencial, con alto potencial, que lo que necesitan precisamente es el apoderamiento de sus ciudadanos. Así que Vitrina Solidaria, Fundación Comunitaria, el Departamento de Desarrollo Económico está justamente mirando esas oportunidades y como una parte les digo que tengo dos oficinas que podemos ayudar en este esfuerzo. La oficina de PDJ, que es la oficina de la juventud y la oficina de Comercio y Exportación. Así que toquen mi puerta que estamos para ahí. No olviden, no olviden. Primero, enfocarse en el resultado y no en el esfuerzo. La palabra bregando se deja en la casa, no va al trabajo, no va al negocio, no va al sueño. Lo segundo, saque de su lado todo lo que no traiga valor. Todo lo que no aporte valor, échelo por un lado. Tercero, siga su instinto y tome decisiones. Hay que tomar decisiones. Si no tomamos decisiones nos quedamos dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Piense casi frenéticamente en ser innovador, en ser diferente y en ser relevante. Y cuando tenga una idea que no está seguro si esa idea suya realmente es lo que usted quiere hacer. Antes de someterla al primo o a la mamá, que siempre le va a decir, ay, me gusta tu idea. Sométela a tres letrecitas bien sencillas. A la C, a la O y a la N. ¿Qué son esas tres letras? Si el proyecto es conveniente, si el proyecto es oportuno y si el proyecto es necesario. Y si esas tres cosas son respondidas de forma positiva, no le tenga miedo y metale mano a su idea. Vaya detrás de su sueño, conquiste su meta, compártela con su comunidad y tráiganos a la mesa la posibilidad de salir adelante como país, como comunidad y como pueblo. Otra vez, yo felicito a Vitrina Solidaria. No hoy, de siempre. A la pasión de Raquel y de todo su equipo de trabajo. A los logros que yo he vivido. A Fundación Comunitaria, pues yo creo que el primer suero que me pusieron a mí de comunidad, me lo pusieron de la mano Alida, Nelson, todo el mundo. Me enseñaron a amar la comunidad de adentro hacia afuera. Y qué decirles, no está todo perdido. La mesa está servida para cambiar a Puerto Rico. La mesa está servida para cambiar a Puerto Rico. Desde el punto de vista económico, nunca antes, aquí habían llegado tantos chavos, nunca antes. Es un reto de nosotros los puertorriqueños. Convertir ese dinero, no en una actividad económica, porque la actividad económica tiene caducidad. Convertir ese dinero en riqueza interna, que nos haga más resilientes, que nos haga más urbanos, que nos haga más ciudadanos, que nos haga más educados, que nos haga más saludables, que nos dé una comunidad mucho más segura. Porque al final del camino, todos buscamos y perseguimos lo mismo. El país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños. Un fuerte abrazo a todos de la distancia virtual, pero con el mismo amor de siempre. Así que seguimos en este banquete de economía comunitaria que nos tienen preparados. Muchas gracias.